Llorad las damas y diosos bala, y ya enteras ha quedo en la palma, la flor marchita de la azucara. No eres palma, eres retama, eres cipres de triste rama, eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores los arenales. Quillen perasa, quillen perasa, tu estatua escudo, tu estatua lanza. Todo lo acaba la bala andanza.